Uno de los cantantes más famosos en la historia de México es Juan Gabriel cuyo nombre ha sonado mucho en los medios de comunicación debido a que se rumora que en realidad fingió su muerte. 5. Sin embargo, no solo el nombre de Juan Gabriel está relacionado con las especulaciones que los fanáticos y personas allegadas hacen crecer o decrecer, pues la realidad es que la familia del cantante enfrenta varios problemas. 6. Uno de los casos más recientes es el que involucra a la primogénita del divo de Juárez pues, a diferencia de sus hermanos que están exigiendo una herencia, ella podría cobrar una suma considerable de dinero por pago de pensión retroactiva por 18 hasta 21 años. 7. Se trata de Claudia Gabriela Aguilera, quien sí fue reconocida por el músico como su hija. En 2015 se confirmó su parentesco mediante una prueba de paternidad secreta, según refirió al respecto Dora Nelia, madre de Claudia. 8. Asimismo, el abogado Víctor Carrillo explicó que la joven podría ganar la demanda por no haber recibido pensión alimenticia, y dijo, si por ejemplo se puede demostrar que ella sufrió, tuvo necesidades o que no pudo asistir a la escuela, entre otras circunstancias, el juez podría valorar que es justo que se le pague parte del patrimonio de Juan Gabriel. 9. Además, en una entrevista para el programa Despierta América, la mamá de Gabriela señaló que jamás le pidió ayuda económica al divo de Juárez, pues no fue necesario, ya que ella pudo sacar adelante a su hija. 10. Finalmente, narró la experiencia del momento en que Dora le comprobó a Juan Gabriel que Gabriela era su hija, y él decidió escribirle una carta para pedirle perdón. 11. Incluso, en el texto le dijo que dejara a su mamá para irse a vivir con él, cosa que simplemente ignoraron. Cuando la recibimos nos reímos porque era una carta X. 11. Sin duda, se trata de la única persona que podría conseguir quedarse con algo del patrimonio del cantante, pero hasta el momento no parece tener intenciones de pelear por ese derecho. 12. Con información de Radio Fórmula, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.